Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la pintura epóxica La pintura epóxica es una solución altamente efectiva para proteger y mejorar la apariencia de superficies en una variedad de aplicaciones Esta pintura se compone de dos componentes, la resina y el endurecedor, que se mezclan antes de la aplicación Al checar, la pintura epóxica forma una capa dura y resistente que puede soportar el desgaste diario, el agua y la corrosión Además, la pintura epóxica es fácil de aplicar y se adhiere bien a una amplia variedad de materiales como el metal, el concreto, la madera y el plástico Definición de pintura epóxica La pintura epóxica es una pintura de dos componentes compuesta por resina y endurecedor que se mezclan antes de la aplicación Esta mezcla crea una reacción química que forma una capa dura, resistente y duradera sobre la superficie a la que se aplica La pintura epóxica se caracteriza por tener una excelente adhesión, resistencia a la corrosión, abrasión y productos químicos Y puede utilizarse en una amplia variedad de materiales como el metal, el concreto, madera, plástico y más ¿Cuáles son las características de la pintura epóxica? Las pinturas epóxicas tienen una serie de características que las hacen altamente deseables para una variedad de aplicaciones Algunas de las características más importantes son Tenemos alta resistencia Las pinturas epóxicas son extremadamente resistentes al desgaste, la abrasión, la corrosión y los productos químicos Estas propiedades las hacen ideales para su uso en aplicaciones donde se requiera una protección duradera y resistente Durabilidad Las pinturas epóxicas son duraderas y pueden soportar el uso diario, así como el desgaste causado por el clima, la humedad y otros factores ambientales Fácil de aplicar Las pinturas epóxicas son fáciles de aplicar y se pueden aplicar con brocha, rodillo o pistola de pulverización Además, la mayoría de las pinturas epóxicas se secan rápidamente, lo que significa que se pueden manipular en unas pocas horas Alta adherencia Las pinturas epóxicas tienen una excelente adherencia a una amplia variedad de superficies Lo que las hace ideales para su uso en una amplia variedad de aplicaciones Variedad de acabados Las pinturas epóxicas están disponibles en una amplia variedad de colores y acabados Lo que las hace ideales para su uso en proyectos de diseño y decoración Impermeable Las pinturas epóxicas son impermeables y se pueden utilizar para acelerar superficies y prevenir la penetración de agua y humedad ¿Las pinturas epóxicas son insolubles? Si, las pinturas epóxicas son insolubles una vez que se han curado por completo El curado es el proceso por el cual las moléculas de la resina y el endurecedor se unen y forman una red tridimensional sólida Que es extremadamente resistente a los productos químicos y a la disolución ¿Pero cuánto cuesta la pintura epóxica? El costo de la pintura epóxica en euros puede variar dependiendo de la ubicación geográfica, la marca y la calidad de la pintura En general, la pintura epóxica es un poco más costosa que la pintura convencional debido a su durabilidad y resistencia Para dar una idea aproximada de los precios, los kits de pintura epóxica para suelos de espiricolaje pueden costar entre 35 y 70 euros Dependiendo del tamaño del área a cubrir y de la calidad de la pintura Si el video te sirvió ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós